Muy buenas a todos, yo soy Silver y bienvenido a estas primeras impresiones de Jojo's Bizarre Adventure Part 2 Battle Tendency. Qué largo estuvo eso, ¿eh? Bueno, como ya saben, estas son primeras impresiones y como les decía en la review anterior, no me gustó tanto Phantom Blood, pero Battle Tendency sí me gustó y me la fumé en muy pocos días. Por ejemplo, si me tardé como una semana más o menos en terminar los nueve episodios de Phantom Blood, con Battle Tendency me tardé más o menos como semana y media, y estamos hablando de 17 episodios, casi el doble. Así que con eso ya les estoy dejando en claro que esta segunda parte me gustó mucho más, aunque claro, reconozco que Phantom Blood sí es necesario ya que literalmente abre todo el escenario en Jojo's. Pero bueno, hablando ya de Battle Tendency, esta parte abre ya el concepto completo de las máscaras y sobre sí los Hashirama esto, what the fuck. Apenas los vi, fue imposible no acordarme del primer Hokage. Pero bueno, volviendo a Jojo's, la presentación de estos tipos fue muy buena y durante todo el arco nos regalaron momentos espectaculares como esta, viejo. Ah, Dios mío, como esta cosa, viejo. Nah, miren, este Cars es una diva loca, viejo. No tienen idea de cómo me cagué de la risa cuando vi esta escena, what the fuck. Y es que miren esa facha, miren ese glamour, viejo, nah, no estaba preparado para esto, viejo. Pero bueno, dejando de lado las tonterías, me gustaron los villanos de este arco, ya que expanden un poco más lo ya antes visto en la primera parte con las máscaras. Y hablando de presentaciones. Creo que la presentación del nuevo Jojo, Joseph Joestar, es una de las mejores presentaciones de un prota de Shonen que haya visto. Todo lo que se hace con Joseph en el primer episodio es muy bueno porque te hacen una reseña más o menos de cómo es este personaje. Es decir, ya con ver el primer episodio puedes deducir que el tipo puede ser un tarado, tiene poca paciencia, que se le suda todo, que es un tipo muy ingenioso y sobre todo es un tipo que valora a sus seres queridos. Pero bueno, yendo a lo más específico de la review, estas impresiones son solamente del anime. Quería aclarar eso por si a alguien le quedan dudas. En fin, vamos con lo malo primero y luego vamos con las cosas buenas que yo encontré en esta segunda parte. Cuando pongo el nombre de César entre lo malo, no quiero decir que no me gustó el personaje. Para nada, de verdad. Es un buen personaje y si hablo de forma personal, me cayó muy bien. Pero creo que le faltó algo más de desarrollo. Esperaba mucho más del personaje. Creo que la construcción que tiene está muy bien. Pero también creo que tenía con qué ser desarrollado y no se exploró completamente al personaje antes de su muerte. Si tuviera que atribuir esta falta de desarrollo y protagonismo quizá, probablemente sería al hecho de que todas las luces enfocaban a Joseph. Bueno, hablando de Lisa Lisa, creo que... Ok, el diseño está muy bueno. La mina está muy OP. Y luego te dan a entender por qué la mina ha hecho todo lo que hizo en la vida. Pero creo que se trató muy pero muy mal el hecho de que ella fuera la mamá de Joseph. Como que a veces intentaban darle algo más de dramatismo a esto, pero al menos a mí no me llegó mucho. Y sin mencionar lo mal manejado que estuvo como le contaron a Joseph, la verdad. A ver, esto era un spoiler para todos. De hecho, yo creo que cualquier otro personaje, y también nosotros, nos daríamos cuenta de que ella es su mamá. Pero claro, como Joseph es medio paquete para algunas cosas, ni se dio cuenta. Pero bueno, a lo que voy es que esto al final pudo manejarse muchísimo mejor. Sobre todo por el hecho de que ni siquiera vimos cuando le contaron la verdad. Es decir, solo nos contaron que hicieron eso. Y siendo honesto, creo que esto debió haber ocurrido cuando la historia aún estaba en desarrollo. Y no al final, casi contándolo como las notas finales del autor. Pero bueno, esto sería todo lo malo que pude haber encontrado en Battle Tendency. Ahora vamos a lo bueno. Por obvias razones, el desarrollo de la historia aquí es mucho más natural. Y como dije, esto es obvio, ya que mientras Phantom Blood solamente tenía 9 episodios para desarrollar todo, aquí la cantidad es casi el doble. Creo que esto también se hacía en Phantom Blood. Pero bueno, aquí en Battle Tendency creo que se hace una cátedra sobre cómo crear personajes extremadamente fuertes y ganarles sin pasarte todo por las nalgas. De verdad, y más adelante voy a hablar de Joseph. Pero tener a Joseph como protagonista ayudó mucho a poder ganarle a los villanos de forma ingeniosa, sin sacarse nada del traste, viejo. Es cierto que al final de la pelea contra Kars, el tema del brazo golpeando justo, no sé, la tráquea de Kars, fue un poco conveniente. La verdad es que en general todo tiene coherencia y se entiende cómo hacen las cosas para dar vuelta a las situaciones. De verdad, muy bien por Battle Tendency en esta parte. Kars es un villano bastante clásico, pero creo que es suficiente para que encaje en esta historia. Te puede gustar o no cómo hace las cosas, pero el tipo es bastante práctico y funciona todo lo que hace. Es decir, cuando el tipo se rajó a Lisa, Lisa, pensé, rata de mía. Pero bueno, después pensé un poquito y claro, ahí los paquetes son Lisa, Lisa y Joseph, ya que solamente a ellos se le ocurre confiar en la palabra de un tipo que literalmente se puede comer a un humano. Y claro, ahí rebominando un poquito, te das cuenta de que a lo largo de la historia te dan pequeñas pinceladas de que Kars no era como Wamu, un tipo que apostaba por el honor, sino que Kars era un tipo mucho más práctico, al que no le importaba ensuciarse las manos si tenía que hacerlo para lograr su objetivo. Y esto, aunque sea simple, funciona. Ya que como dije antes, Lisa, Lisa y Joseph son muy giles. Es decir, están peleando por una joya que puede definir el destino del mundo. Así que solamente a ellos se le ocurre confiar 100% en la palabra del tipo que quiere dominar al mundo entero. WTF. Pero bueno, siguiente punto. Siendo honesto, después de ver Phantom Blood, cuando hice la review de ese arco, iba revisando los capítulos para sacar las imágenes de la review, ya que obviamente me gusta poner una imagen que esté de acuerdo a lo que estoy hablando. Pero bueno, así sin querer iba viendo los episodios de nuevo y me gustó mucho más Jonathan en esa parte. Y en general me gustó también mucho más Phantom Blood que la primera vez que lo vi. Pero bueno, no podía cambiar mis impresiones porque esto es un primeras impresiones, así que no vale que les dé mi opinión después de ver 8 veces el arco. Claro, no tendría caso. Pero bueno, a lo que voy es que si bien necesité ver 2 veces Phantom Blood para que me gustara el personaje de Jonathan y para que me gustara la historia, con Joseph no fue así. De hecho, en la primera acción que tiene este yo-yo con el policía, ya me gustaba el personaje. Así que sí, mi primera impresión de este personaje fue mucho, pero mucho mejor. Y con cada episodio que iba viendo me gustaba y me caía mejor el personaje. Además de que no les voy a mentir, el tipo tiene la voz, digo, el mismo Seiyuu que Gintoki. Y en personalidad tienen bastantes similitudes, así que era muy difícil que me cayera mal. Y aprovechando esto, siempre me preguntan si recomiendo o no ver Gintama. Y bueno, lo único que te puedo garantizar es que si te gustó Joseph, te va a gustar Gintoki. Pero bueno, volviendo a Battle Tendency y a Joseph, aquí te presentan a Joseph como un tipo con mucho carisma, pero que está literalmente mal de la cabeza. El tipo tiene serios problemas para controlarse, de verdad. En su primera escena, cuando el tipo se enfrenta a los policías, el tipo recién entra en razón después de rajarse a los dos policías. Así que sí, mi primera impresión fue, no, este tipo está loco. Encima que en el primer episodio el tipo termina llenando de plomo a Straizo viejo. Esa escena fue espectacular. Ahora, si bien Joseph prácticamente nació con la capacidad de usar el jamón, la verdad es que lo importante no es que el tipo pueda manipularlo desde el comienzo, sino cómo manejan esto. ¿A qué me refiero? Joseph nació con esta habilidad, pero desde el principio te dan a entender que el tipo, a pesar de eso, es un novato. Lo que él sabía sobre el jamón era muy básico. Así que lo interesante aquí es que el tipo compensaba esta falta de entrenamiento con su ingenio y talento para pelear. Es cierto que Straizo no era tan poderoso como Kars, pero el tipo pasó toda su vida entrenando. Y si Joseph le ganó fue porque le pintó la cara a punta de ingenio. Si tuviera que definir a Joseph a la hora de pelear, diría que el tipo vive de leer las emociones de los oponentes, ya que la forma en la que este yoyo pelea se basa en manipular a la gente y así llevarlos al error. Así que si bien al principio te demuestran que Joseph tiene la cabeza un poco vacía, la verdad es que el tipo es muy, pero muy inteligente. Pero claro, el tipo tenía el defecto de que perdía demasiado rápido la paciencia. Y bueno, llegando a este punto, el tipo tiene cierta evolución. Ya que si bien al comienzo el tipo se rajaba a cualquiera sin pensar, cosa que queda clara con los policías por ejemplo, con el tiempo el tipo va procesando mucho mejor lo que tiene que hacer. Y de verdad una clara muestra de esto, una escena que me encantó, es la escena en la que pelea contra Kars al borde de ese abismo. Y bueno, aquí Joseph se da cuenta de inmediato que Kars es diferente y que es muy, pero muy superior a él. Sin embargo, en vez de volverse loco, el tipo lo analiza y al final le termina pintando la cara. Así que para resumir, si tuviera que definir a Battle Tendency, lo haría como un shonen entretenido, con una historia simple y fácil de digerir, con un prota carismático y que siempre tiene algo bajo la manga para sorprenderte. La siguiente parte a analizar será Stardust Crusaders y todavía no sé si la voy a hacer en una o dos partes. Como saben, tiene una, no sé, una veintena de episodios y después viene otra parte que es la parte de Egipto. Creo que todavía no voy en esa parte, como estuve varios días sin internet, no pude avanzar, pero ya estoy casi al final de la primera parte, de la tercera parte. Pero bueno, déjame en los comentarios qué te pareció esta review y dale un buen like a este video. Gracias como siempre por su apoyo y gracias por ver este video. Si te gustó este video puedes compartirlo para que lleguemos a más gente o también puedes dejarme un like y si no estás suscrito todavía, dale al botón que está a la derecha. Recuerda también que el canal tiene redes sociales, pero bueno, también te recomiendo el video que está ahora a la izquierda de tu pantalla. Muchas gracias por ver este video y te espero en el próximo.